Hoy nos vamos por el lado del arte, nos vamos por el lado de la escultura también, ¿no? Exactamente, porque en la mañana de hoy ahí estamos compartiendo parte del trabajo que ha realizado el artista Juan B. Jarano. Estamos compartiendo imágenes de algunas de sus obras de arte. Exactamente. Un gran escultor, la verdad que... Bueno, por ahí quizás, afuera del micrófono preguntábamos si Loreto fue su lugar de origen. Y la verdad que Juan es oriundo de Buenos Aires. De Buenos Aires es. Exactamente, pero quizás lo de Loreto fue la catapulta, ¿no? Exactamente. Loreto fue el lugar de donde salió y lo hizo brillar. Exactamente. De Loreto al mundo, Juan B. Jarano, un santiagueño por adopción también. Bien. Seguro, seguro que sí. Y vaya que está tan identificado con nuestra provincia. Por citar algunos ejemplos de algunas esculturas, el lincerita, por ejemplo, en los últimos años, tuvo una activa participación también en lo que fue la beatificación de Mamantula. También. También con sus esculturas. Ya vamos a reflejar también algunas de estas imágenes de nuestro amigo Juan B. Jarano, que hoy nos visita. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Buen día. Muy bien. Bueno, bueno. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Compartir este desayuno y, bueno, compartir también un tiempo con la audiencia de este canal. Bueno, esto es como almorzando con mi talegra. Pero, 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 cuando está en la cámara no puedes, no puedes tomar el té. Claro, pero mira como lo hago. Lo tienes que tomar en los cortes y demás. Pero claro, sí, sí. No se tiene que enfriar y demás. Claro, el tema es que después se enfría, es el tema. Claro, lo de Mirta puede enfriarse. Claro. Aquí un poco más relajado y más pobre. Claro, obviamente. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. ¿De dónde viene ese, tengo entendido, que has andado por Europa? ¿Por dónde has andado en este último tiempo? Bueno, el pasado año ha estado, reciente, pasado, he estado un tiempo, la primera etapa, digamos, primer semestre, he estado trabajando muchísimo en Santiago. Pero bueno, pero bueno, después al exterior ha sido pasar por Rusia, una ciudad que se llama Lukomori, que está muy cerca de Mongolia, a unos 800 kilómetros de Mongolia, muchísimo más lejos de Moscú. Y muy interesante la ciudad en sí, aunque ha sido un complejo más bien privado, un parque escultórico muy interesante, de temáticas diversas. Es un espacio preparado para que los niños y los jóvenes vayan a la página de paseo y distraerse. Y bueno, también es una cuestión educativa. Escuelas primarias, secundarias y terciarias llevan a chicos a, justamente, aprender sobre la escultura, las tendencias escultóricas, los estilos y los escultores del mundo. ¿Entre los cuales estabas vos? ¿Perdón? ¿Entre los cuales estabas vos? Este año he dejado una escultura. Lo interesante de ese simposio es que, bueno, al ejecutar una obra, obviamente se extrae un árbol, pero también nosotros plantamos un árbol al terminar el simposio. Con nuestros nombres, como un modo de retribuir la extracción del árbol. Obviamente es una madera blanca, de rápido crecimiento, que se va realizando la parte nueva del bosque. Muy importante el detalle, muy interesante para los colegas. Es un simposio que está trabajado, se lo viene realizando aproximadamente 30 años. Tiene su parte positiva profesionalmente. Pasar por Locomori es muy interesante, digamos, profesionalmente aprende muchísimo. Van colegas de talla bastante marcadas. Y después de este simposio me he pasado a Turquía. Y en Turquía me he pasado a la piedra. En realidad he trabajado travertino. Es una piedra que la tenemos en Argentina, en San Juan. Muy interesante también como materia, un poco más duro que la madera, obvio. Con sus características del travertino, que es poroso. Uno cuando va a plantear la obra aprovecha esos poros o tapa, depende de cómo quiera desarrollarla. En mi caso eran, de este simposio, eran mobiliarios, o sea, esculturas con una función en la cual el espectador pueda usar o realizarla. Yo había realizado una obra que se llamaba Siéntate, Imagina y Vuela. Y era un banco con dos manos y una sala hecha con también manos así. Entonces la persona iba y se sentaba y era como si hubiese que estaba con dos alas en la espalda. Ah, ahí leímos una foto. Sí, la vi. Ahí leímos una foto. Vos te sentaste pero una foto también. Sí, claro. Ah, mira vos. Era un poco... Mis colegas han trabajado, éramos pocos, éramos cinco colegas. Ese es uno de los esposios. Exactamente. Guau. Qué trabajo. Y ha llevado porque es un solo, una sola pieza, un solo bloque que tenía cuatro toneladas. Ha sido trabajada... ¿Ese lo has hecho en un solo bloque? En un solo bloque, sí. ¿En cuánto tiempo? Y este es un trabajo de 20 días. 20 días. 20 días a full, digamos, comienzas a trabajar a las 8 de la mañana y concluyes a las 7 de la tarde. Todo el día trabajando. Todo el día trabajando. Tienes una hora para el almuerzo, pero después hay que trabajar porque la parte más gruesa es la que más demanda. Se trabaja con máquinas muy grandes y bueno, es un trabajo bastante exigido, mucho esfuerzo. Hay que estar siempre preparado físicamente. Y psicológicamente también, porque hay que estar concentrado. Así que, bueno, esa primera etapa, ese primer semestre ha sido muy positivo, también en Santiago, porque el año pasado se ha inaugurado el nuevo edificio de la Fiscalía de Estado y ahí tenía montada una pieza. Sí, sí, es verdad, es cierto. Y ha sido como cerrar un ciclo con ese trabajo, que también en ese trabajo ha tenido una particularidad porque, bueno, el doctor Abate me solicita la obra y ha sido una responsabilidad muy grande porque montar la obra en un remate de un edificio era bastante complejo. Había que respetar la arquitectura, el diseño arquitectólico del edificio, un nuevo francés. Y había que hacer una obra que culmine esto, ¿no? Sí. La cúpula y el diseño del gemate. Sí. Esta es una pieza en bronce de cuatro metros de alto, donde se puede ver la ley. Es la mujer envolvente en una bandera, muy estilizada, termina en el gemate, termina en el asta de una bandera. Exactamente. Y tiene el gozo fijo y los ojos abiertos. La diferencia con la justicia, ¿no? Ah, muy bien. Así que, bueno, uno va... Esta etapa de trabajo me ha gustado muchísimo, ha sido porque aparte se la ha fundido en Buenos Aires, ha sido también encontrarme con un colega muy importante en Buenos Aires que trabaja muy bien el bronce. Así que un poco que esto marca y paralelamente también en esa etapa hago la obra de Lingerita. Ajá. Y Lingerita es una obra popular. Es la obra, es la imagen del pueblo, de un sector del barrio Huaycondo. Sí. Esto fue inaugurado por una marcha de los bombos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ajá. Y en esa ocasión el indio, el indio me pide la obra junto con Tere. Ajá. Pasa que la gente del barrio Huaycondo estaba muy preocupada a la hora de la transformación de la avenida. Sí, del viaducto de ese, sí. Exactamente. Entonces ellos pensaban que le iban a sacar todo ese espacio tan importante para ellos como la grutita de Lingerita. Sí, sí. En ese caso se conectan con Tere y con el indio y, bueno, comienzan a trabajar en conjunto. Y, bueno, por una cuestión circunstancial, Tere se conecta con mi esposa y me pone a charlar y, bueno, de ahí me presento. Empezamos a trabajar la idea. Ajá. Empezamos a bajar información, o sea, buscar información, investigar sobre la imagen de Lingerita que no había. Así que era encontrarme con lugareños del barrio para que me cuenten cómo era la anatomía de él, sus rasgos, alturas, gestos, la forma de cabello. Bueno, al margen de que venía leyendo mucho la chacarera. Ajá. Y iba bocetando hasta que, bueno, termino el boceto, se lo presento a Tere y Tere lo proyecta. Y, bueno, se concreta la obra, comienza a trabajar en el patio del indio. Ajá. Buscamos él algarroba a corte para la obra porque era grande. Algarroba fue la... Algarroba blanco. Ajá. Y, bueno, ha sido muy importante cómo marca cada cosa, ¿no? Cómo es la obra del pueblo, la popular, cómo es de fuerte. Cómo se identifica, era una antítesis con la obra de la Fiscalía. Claro. Por la tendencia, el estilo, dónde está ubicada. Sí. La otra es una obra exquisita y la otra es una obra de Beballo que no significa en absoluto que una sea más importante que la otra. Es simplemente dos contextos sociales. Exactamente. En la cual uno abarca un espectro y el otro el otro. Claro. Pero para mí era muy importante eso, ¿no? Y, bueno, poderla vivir de las dos maneras. Y estudiar, sobre todo, ¿no? De ambas actividades y demás, ¿no? Sí, claro. Porque es un trabajo previo importante también, ¿no? Sí, sí. Así que me ha marcado de una manera muy linda esculpir la Incherita. En muchos aspectos esculpirlo era identificarme en algunas cosas. Soy una persona de pueblo, me considero un hombre de barrio, entonces era como hacer un personaje de mi espacio, de mi entorno. Y me ha gustado mucho vivir eso, aparte veía en el barrio Huaycondo como la gente lo venera. Ese es el rostro, digamos. Ese es el rostro. Cómo lo venera, cómo va y sigue poniendo una velita, cree en esa... Y eso es más que importante porque cuando se trata de una obra de este tipo, de estas características, o una imagen religiosa, es como que uno termina, concluye esa obra y deja de ser tuyo para ser parte del pueblo. Exactamente. Y es como cumplir la función, o sea, es más, la obra no soy más yo. Claro, claro. Y eso es lo más importante, cuando uno deja de ser para que la obra misma sea. Claro. Y hacer, hacer escultura o hacer pintura o lo que te toque en el ámbito del arte, la magnificencia del arte está justamente en la simpleza de desaparecer para que la misma obra sea. Claro. Un gran maestro siempre decía, o el pensador alemán Martín Jadico, siempre decía, ¿Quién hace aquí la obra de arte al hacedor o el hacedor a la obra de arte? Y hablando mucho con uno de mis maestros, yo siempre considero un gran maestro, el arquitecto Besosi, él siempre me decía que, bueno, la obra misma es, el hombre es un medio y nada más. Cuando uno va nutriéndose, estudiando, conservando eso, ese concepto, es donde realmente son mucho más felices haciendo, porque te alijas de la soberbia de decir, yo... Claro, claro, claro. Mío, mío. Mío. Ese desprendimiento es muy importante y eso te fortalece interiormente mucho más. Qué bárbaro, ¿no? Qué bien. Qué bárbaro. Y ahí veíamos, bueno, esto ubicado en el patio, cuando estaba... Eso cuando estaba en el patio, sí. En el patio del indio. Todavía no estaba inaugurada en el lugar, emplazada en el lugar que está ahora. Claro, ahí estaba la escalera. Está ya terminada la obra. Estaba trabajando. Bueno, sí. En este momento muy lindo porque la gente iba al patio a divertirse, de paso veía, bailaba y de pronto preguntaba. Y esta obra, ¿cuánto tiempo se llevó? Tres meses más. Tres meses. Sí, tres meses, un tiempo. ¿Qué bárbaro? Pero el tronco, tres metros treinta. Tres metros treinta. Y mira, ¿qué tiene la mano? El pañuelo, el pañuelo es como... La imagen está pisando en fiel, porque es donde... Pisando en fiel, muy bien. Es donde él lo mata, después de cruzar la vía. Sí, sí. La mano en el pañuelo y la mirada profunda simboliza, por un par de monedas me quitan la vida. Eso era más que nada. Por eso la mirada triste, profunda, y su mano, el pañuelo en la mano, ya sin monedas. Claro. Y tiene el tallito colgado encostado, que es lo que representaba donde hacía su mate cocido. Ajá. Y por ahí la ropa tiene algunas partes rotas, como textura, claro. Qué marco. No, es increíble. La alpargata, y la alpargata tiene el gastado del roto de la alpargata en el dedo gordo, del pie, donde... Pero mirá esos detalles. Todos los detalles. Por eso digo, el estudio previo fue muy importante para poder remarcar todas estas características. Claro. Sí, la obra te demanda siempre un proceso de investigación, de estudio del boceto y de después la ejecución. Esas tres etapas son muy importantes, pero en realidad es un 75% de profundizarse, ahondarse en el tema. Es como que uno va a situarse en ese personaje o personalidad que vayas a realizar y es como leer tanto que puedes tomarlo como imaginativamente lo que vas a realizar, situarte en el tiempo en donde ha vivido esta persona. Y así puedes vos un poco representar en la obra la acción o el hecho, ¿no? Poder lograrlo. Exacto. Bueno, y si hacemos un poquito de historia, digamos, la primera obra, por así llamarle, digamos, que se destacó o... vamos un poquito más atrás. ¿Cuál fue tu primera obra? En definitiva, que recuerde, ¿no? Que hayas hecho. Sí. Obviamente, pasado el tiempo, dice, eh, mirá lo que había hecho. ¿Cuál fue esa obra? Bueno, hay dos, hay dos en el principio. Yo tenía... estaba en séptimo grado. Sí, séptimo grado. Sí, sí. Ajá. En séptimo grado era un chico muy inquieto. Pasa que he caminado muy tarde, he caminado a los seis años, en realidad. Ah, sí. Así que lo que hacía era jugar con barro, muchísimo tiempo con barro. El hecho de no caminar me hacía que vivía en un patio de la casa de mi abuela, en un patio de tierra, así que mi diversión era jugar con el barro y hacer cosas, dibujos en la tierra, en la pared con ladrillos. Ah, mirá. Pero era porque, como todo niño hace eso, niño garabatea. Sí. Y hace su mundo del garabateo, eso es muy importante, en la primera etapa de la niñez. Sí. Así que comenzamos como todo niño garabateando. Sí. Pero la connotación del no caminar ha hecho que esté más tiempo con esto. Mi padre ha sido... ¿Por qué? Perdón, Juan, pero ¿por qué no...? He tenido un pequeño principio de parálisis y me he llevado a no caminar hasta los seis años. He usado botu ortopédica hasta los 16 años. Ah. He sido operado dos veces y después he comenzado con las paralelas y he comenzado a caminar lentamente. Ah, mirá. A los seis años. A los seis años. Así que eso ha sido... ha marcado. Entra sin saber lo que hacía. Yo no sabía qué era hacer arte, era un niño más y nada más. ¿Vos jugabas? Jugaba. Es la mejor manera de hacer arte es jugando. Pablo Picasso lo decía, perdón porque me voy por ahí con las ideas, porque se me vienen las ideas a la cabeza, pero Pablo Picasso decía el mayor anhelo es volver a pintar como un niño. Entonces yo comienzo las etapas de esa manera y es más, tenía en séptimo grado un compañero que dibujaba excelente. Yo lo admiraba porque dibujaba los animales muy bien y en mí decía, uy, ojalá que un día me dibuje como él. Y entonces, ya en séptimo grado tenía un maestro de historia y era un maestro muy especial porque nos enseñaba la historia de una manera que nos hacía gustar, nos hacía interesar. Y para su cumpleaños le he hecho el busto de él con barro y está en séptimo grado, se lo llevó el regalo. Porque lo tenía como, no como líder, pero lo admiraba muchísimo. Era una persona que nos hacía concentrar en su clase, que nos invitaba a su casa, nos seguía dando información sobre la historia, nos enseñaba sobre la historia argentina de una manera muy especial, no nos mostraba ni como unos líderes a los próceres, ni como unos ogros. Como seres humanos. Nos mostraba como unos seres humanos. Entonces he tenido esa suerte de poder aprender la historia argentina y la historia del mundo de ese modo. No hemos hecho extremidades en eso, no éramos muchos los que íbamos a su casa, pero bueno, yo lo admiraba como una persona. Y he hecho el busto de él en barro y se lo he entregado, se lo he regalado. Y de ahí una maestra de dibujo... ¿Pero era parecido o no era parecido? Sí. ¿Se parecía un poco? Mi compañero decía, ¡eh, Juan! Mirá el propio. Capaz que sí, capaz que no. No sé, ahora... Claro. Si lo ves ahora, dirías. Claro, la profe Ticera, que ha sido también mi profesora de dibujo en primer año de la Escuela de Bellas Artes, es quien le dice a mi madre que yo debía entrar a la Escuela de Bellas Artes. Y por eso yo conozco la Escuela de Bellas Artes, no tenía idea de nada, ni ni siquiera que había una escuela de arte. Mirá vos. Entonces así me he ido a inscribir solo en la Escuela de Bellas Artes. Pero era muy chico físicamente. Bueno, ahora no soy grande, pero ahí me sé, pero era más chico. Era muy chiquito. Recuerdo que cuando llego a la Escuela de Bellas Artes, le digo, quiero inscribirme para entrar a este colegio. Y me dice la señora, primero tienes que terminar la primaria. Porque me veía demasiado chico, y yo me reía porque ya he terminado. ¿Y esto dónde, Buenos Aires, Juan? Es Santiago. Aquí en Santiago ya. Sí, a Santiago me traen a los tres años. A los tres años. Ah, chiquito, chiquito. Sí, chiquito. Mi padre ha sido un compositor de música, junto con sus hermanos, mis tíos, un primo hermano. Bueno, mi padre fue así que muy joven, así que yo me he creado en la casa de mi abuela aquí en Santiago. O sea que no vienes de una familia, digamos, de escultores. Sería un artista tu padre, un músico, pero... Estaba la beta del arte, porque mi abuela, la mamá de mi mamá, era pianista. O sea, tocaba doble mano con mi tía abuela en Córdoba, mi padre compositor de música. Había una beta del arte, pero no dentro de las ramas. Aunque mi abuela siempre me decía, debes visitar a Sánchez Gramajo, porque él es mi primo hermano, el pintor conocido, paisajista de Santiago, muy bueno. Excelentísimo, que hace mucho tiempo no se ve obra de Sánchez Gramajo, pero... Pero nombras y sabes de qué se trata. Sí, y él ha estado en la etapa de Alfredo Goña, una etapa muy interesante en el arte en Santiago. Y también he tenido la suerte, la dicha de poder contar con profesores de excelente capacidad. Algunos ya no están, ya han fallecido. El profesor Carlos Villavicencio, ha sido un profesor. Gente que realmente me ha apoyado muchísimo para... Porque yo era Juan el Preguntón, entonces... La profe Marta Flores Tawada, el Arquive Sosi, Alejandro Díaz, Luis Garay. Era una camada, una etapa de la Escuela de Beces Arte tan fuerte, donde el arte se lo enseñaban siempre con el sentido de la investigación, del estudio de la obra, de la morfología. Te enseñaban muchísimo a formar y después a deformar. No es que te pasaban de no saber nada a la abstracción, o sea, a deformar. Eso es algo que siempre hablo de lo importante del estudiar la morfología para poder modificar cosas después. Siempre les digo que la abstracción y la figuración no están paralelamente separadas, es una sola cuestión, una sola línea. No son dos estilos distintos. La abstracción es justamente lo más concreto porque es proyectar una imagen al natural en una macro proyección. Bien. Que es como agarrar la imagen de la taza, ampliarla en una computadora y vas a ver los píxeles de la imagen. Sí. Pero eso es esto. No es que sea solamente manchar. Y eso es lo que todavía no se logra entender y se sigue viendo como algo paralelo. Me he ido muchísimo por la rama, pero... No, 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 está perfecto. Sos un apasionado. Sí, sí, se nota. Eso es lo bueno, ¿no? Amar lo que uno hace. Bueno, y en la segunda etapa del año pasado, ya he pasado a Israel. Ah, volviendo. Ah, algo. Volviendo al año pasado. Ah, sí, sí. Está bien. He pasado en la segunda etapa a Israel y esa etapa también ha sido muy interesante porque era un país que me hacía, me llenaba de preguntas. Y es cómo te informan también de un lugar, ¿no? Y yo decía la importancia de la información, ¿no? De la imagen, de lo que es un espacio en el mundo, un país, una ciudad, un pueblito. Entonces me iba con muchas cuestiones. Y una de las cuestiones que me iba ha sido, obviamente, algo histórico y fuerte que nos ha sucedido en Argentina, en la AMIA. Sí. Soy un ciudadano argentino, voy a Israel. Las preguntas de que me pregunten a qué vengo. Bueno. Entonces me presento al proyecto, me convocan y me reciben realmente muy bien. Y me apareció un país de muchísima seguridad, cero pobreza, un poder económico terrible. Chaldando una vez con unos ciudadanos de ahí del lugar. Me decía, a nosotros nos ha subido el dólar en 10 años el equivalente de 10 pesos de ustedes. Mira. Yo he quedado abriendo la boca porque... Claro, claro. Y no lograban entender ellos por qué y cómo hacíamos nosotros para vivir en un país donde la inestabilidad era tan fuerte. Bueno, eso como algo... Anecdótico. Anecdótico. Lo más importante de Israel ha sido conocer la antigua Jerusalén, la moderna Jerusalén. Tel Aviv es un espacio donde Tel Aviv significa antiguo y nuevo. Y poder caminar por las callecitas estrechas en piedras donde la historia te dice que ha caminado Jesús. A veces es una sensación muy fuerte. Es muy fuerte. Mirar la piedra original donde ha sido flagelado Jesús. El muro de los lamentos y lugares así han sido... Se me ponían... La piel se me erizaba porque era... Soy un católico, un creyente. Quizás no soy a full, trabajar a full, pero bueno. Ha sido muy fuerte estar en ese espacio, poder convivir y caminar con gente de otras religiones. Donde todos se respetan entre sí. No he visto mirada, ni gestos, ni nada por el estilo de ser un foráneo. Es un respeto increíble. Es un país bastante de crecimiento constante. Mirá vos. Es un territorio muy pequeño. Yo estaba ubicado en la ciudad de Tel Aviv y de Risho. Y de ahí hasta la franja de Gafa estaba a 200 kilómetros, como ahí a Ojo de Agua. Muy cerca. Muy cerca. No he visto nunca un avión de combate que me cruce por la cabeza. Es la imagen que todos tenemos, ¿no? Que uno tiene esa imagen. Mirá vos. Nada que ver. La gente es muy sencilla. Es muy creyente. La cuestión de la fe es muy fuerte. Y una de las cosas que me ha parecido muy interesante ha sido que las fechas religiosas se las cumplen a rajatabla. No hay, por ejemplo, el día del perdón de ellos. Claro. Es más que importante. Como anécdota, me acuerdo, yo estaba ubicado en un departamento y a 15 kilómetros tenía el aeropuerto. Como es de aquí a nuestro aeropuerto, un poquito más. Y de pronto, ese día del perdón, no ha volado un avión. Claro, no se hace nada. Absolutamente nada. O sea, en nuestra Pascua capaz que... Aprovechan para hacer este... Sí, el día ese era el día donde me decía el organizador, Juan, lo único que vas a ver es familias caminando en las calles, niños en bicicleta. No hay ningún vehículo que genere ruido, ningún vehículo de explosión, nada. Solamente es un momento para reflexión y para juntarse las familias. ¿Toda una ciudad así, Juan? Es toda una ciudad. O sea, yo no podía creer el grado de respeto en las decisiones que se toman. Y de creencia también en la gente, ¿no? De la fe, claro. Bueno, vamos a seguir esta charla. Sí, me voy por otro lado. No, 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 está bien. No, está perfecto. Hay muchas cosas, obviamente, para hablar. La experiencia tuya en otros lugares. Y también aquí hay temas como, por ejemplo, el tema de la mamantula, que, bueno, ha sido elegido vos, digamos, para poder realizar tus esculturas en ese sentido. Y otras cositas más que vamos a seguir charlando. Pero eso en minutitos, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa. Tomamos el tío. Dale, tómate. Tomate tranquilo, comí una media luna, que después de la pausa vamos a seguir.